Acá creemos, hoy juró alguien, o ayer, cartonera, la patria cartonera. No existen los cartoneros, existen los crotos, los linyeras. Lo que pasa es que como al Estado le da vergüenza decir que tiene tanta cantidad de linyeras, le pone recicladores, ¿de qué? De mierda recicladores. Son mentiras, no son cartoneros, son linyeras. Cuando Graboi va con 2.000, 3.000 personas atrás. Lleva 2.000, 3.000 linyeras, crotos. Antes, cuando yo era chico, había un croto por barrio. El nuestro se llamaba Cholo. Y Cholo vivía y comía mejor que nosotros porque elegía la comida. ¿Qué querés comer, Cholito, hoy? Voy a lo de Doña Juanita que me da pollo. Y lo cuidábamos todo el barrio. Pero Cholo era croto porque ser croto era una profesión. Era su estilo de vida. Él eligió ser croto. Hoy, esa gente es crota porque muchos eligieron ser ricos con la guita de ellos. Entonces no le mintamos a la gente. Es el curo por la patria cartonea. No, es la patria crota. Chicos, porque si le mienten el nombre, y mañana le van a decir que usted, que anda con 5 pibes arriba de un carro lleno de basura. Que su mujer va ayudando a empujarla. Que anda por la calle de Alinari. Como yo veo cuando voy a Radio Rivadavia, pasar a un pibe con un carro, él hace de caballo adelante. Y atrás amontonado un montón de pibe y la mujer. Y a veces se le pincha una rueda y la mujer va levantando el carro para llegar a la esquina. Son crotos. No son de la patria cartonero. Esta chica les mintió. Los engañó ruilmente porque ella es diputada y cobra. Pero no es un orgullo ser cartonero. Porque es croto. No es un orgullo ser croto, mendigo. Ustedes son mendigos. Que el Estado los hizo mendigos. Y no se dejen engañar porque el día de mañana, Cristina o Alberto o alguno le va a decir, ustedes son la reserva moral de la Argentina. No, van a ser crotos toda su vida. Van a ser pobres toda su vida. Van a ser infelices toda su vida. Una vez hablando con mi amigo Palito Ortega, que para mí es un ejemplo de vida y un amigazo, me contaba en Lules cuando arrancó. Y bueno, no es lo mismo. Porque ahí no había un boludo que vivía de Palito Ortega diciéndole, son la patria tucumana, la patria cantante. No, Palito solo agarró la guitarra y vino a la capital y se hizo a su destino. Ahora los convence que ser pobre es una dinastía dentro de la Argentina. Ahí también tiene que ver François y Grabois. Porque el Papa acompaña en guitarra diciéndole que los pobres tienen el Reino de los Cielos. Mentira. Francisco los está cagando. Francisco les está mintiendo. Grabois les está mintiendo. Son dos sinvergüenzas. El Reino de los Cielos se compra. El Reino de los Cielos se alquila. El Reino de los Cielos no es para los pobres. Los pobres no tienen ni el Reino del Cementerio porque no se sabe dónde carajo mueren. El Reino de los Cielos es de los que tienen plata. Y eliquen los paraísos donde les gusta. Ustedes están destinados a veranear adentro de la pieza con piso de barro. No se hagan engañar más. No se hagan mentir más por estos chantas hipócritas. No existe la patria cartonera. Existe la gente desangrada. Por eso no se dejen mentir con rótulos y que vaya la amiga de Grabois a jurar como diputada y hacerles creer que es el ejemplo que un reciclador llegó a ser diputado. Mentira. Esos hijos de puta viven de usted. Esos hijos de puta especulan con usted. Esos hijos de puta con usted tienen un pobre al servicio cuando necesita ni a Plaza de Mayo de mostrar fuerza. Usted nunca va a salir de ser pobre. Repito, no es cartonero ni reciclador. Usted está mucho menos que la condición animal por culpa de esta gente. Porque mire cómo vive sus hijos. Picado por bichos, comiendo de la basura. Eso no es ser humano. Y si Grabois lo hubiera querido tanto y Esteche lo hubiera querido tanto y Delía los hubiera querido tanto, en 20 años de Cristina, usted en este momento tenía que tener una, como en China, una moto con un carrito atrás para llevar los cartones. Lo malo es que usted ya pincha la goma y nada puede cambiar. Y por eso tiene muchos hijos, para que alguno vaya agarrando el rulemán roto para llevar el carro, para llegar a la noche a una comida que nunca llega. Por culpa de Grabois, por culpa de Cristina, por culpa de Alberto, por culpa de Elía, de Bonafini, de Carlotto y de todos estos hijos de puta que se limpian el orto con los derechos humanos. ¡Gracias!